Miña Padre, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo que Dios escribió, Mateo Sare, un extraño enemigo, profana, con tus plantas, tu suelo, piensa, patria querida, que es fiela, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta diérmido, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del caño, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del caño. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!